Es momento de recibir a Gastón Requelme. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy traemos un tema en la columna. Queremos actualizar un caso que estuvimos tocando incluso acá en la columna ya por el año 2014, más o menos, que es el tema de Melina Romero. Vamos a recordarle a la gente que seguramente se acordará porque fue un caso bastante mediático. Hubo marchas a raíz de esto. Melina era una chica que fue a festejar su cumpleaños a un boliche muy conocido de San Martín. Sí, Chancanad. En Chancanad. Y al salir del boliche todavía no se puede establecer en qué circunstancias hay una cámara de seguridad que se la ve que ya sale sola. Aparentemente un grupo de personas la habrían llevado a otro lugar. Habrían tenido una especie de fiesta donde había alcohol, drogas. Y se habla de que fue abusada. Otros sostienen que fue violada. Y terminó apareciendo luego de un mes, después de numerosas marchas que hubo, terminó apareciendo cerca del Seamse, muy cerca de la zona del Seamse, fallecida. A raíz de esto se generó muchísima polémica. Intervino la testigo M. Fui muy conocida, que después se supo que era Melody, una amiga de ella. Que terminó declarando de que la habían trasladado a un lugar donde había un pai y un banda. También este pai y un banda estuvo en los medios, también hablando en principio que no la conocía, después que sí. La realidad es que la causa siguió avanzando desde el año 2014. No queríamos dejar de actualizarla al día de hoy como está. Hay solamente un imputado, lamentablemente hay uno solo. Se sospecha de que este crimen lo tuvo que haber cometido varias personas, no solamente esta persona que está imputada. Pero la fiscalía decidió no continuar con la acusación por una cuestión de que no existían pruebas por falta de mérito. Y dejó afuera a varias personas, incluida este pai y un banda. Y lo que decidió la querella, que es los abogados que representan a la familia de Melina, lo que decidieron fue continuar con la acusación contra Joel Fernández, que es apodado El Chavito. Sí, 20 años. 20 años tenía en ese momento, se habla de que tenía 19 años, hoy estaría en esa edad promedio. Lo que hicieron fue continuar, solicitar la elevación a juicio, pasar de la etapa de instrucción, que fue la parte que se investigó, solicitar que se eleve a juicio y se abra el debate a través de un sistema de juicio por jurado, juicio por jurado que hemos mencionado muchísimas veces acá en el programa. Y se conoció el 27 de noviembre que el jurado, que está integrado por 12 personas, que son mitad mujeres, mitad hombres, por unanimidad decidieron declararlo culpable. Esta persona, en el momento que conoció este veredicto de culpabilidad, se largó a llorar, le gritó incluso al abogado de la familia de que él no tuvo nada que ver, pero la realidad es esta. Lo declara culpable, aclararle a la gente, de hecho lo hemos hecho acá en otras oportunidades, que el juicio por jurado solamente determina la culpabilidad, la cantidad de años... La condena no está... Exacto, la cantidad de años que va a pasar en prisión lo va a determinar un juez. Esto fue el lunes 27 de noviembre. El jueves 30 de noviembre se esperaba que el juez determine qué cantidad de años iba a quedar detenida esta persona, pero la defensa de este chico pidió que se pidan informes socioambientales, más que nada por una cuestión de que él tiene una pareja, que tiene un embarazo de riesgo, tiene un hijo que tiene problemas de desnutrición. Más que nada para que el juez lo tenga a la vista al momento de considerar la cantidad de años que va a aplicar para ver si esto sirve como un atenuante o no. El juez consideró que tenían que esperar dos semanas y bueno, las dos semanas están por cumplir en unos días más, así que esta es la situación actual en donde tenemos a una sola persona que está como imputada y que se espera a ver qué es lo que va a decidir el juez con respecto a la cantidad de años que le va a aplicar. Las otras tres personas que estaban también en su momento estuvieron detenidas, acusadas, ¿hoy en qué condición se encuentran? Bueno, la condición que se encuentran es que están en libertad. Esta persona desde el momento, aclarar que esta persona apodada el Chavito, desde el momento que le decretan la culpabilidad, el juez ordena la inmediata detención por la posibilidad de que exista el peligro de fuga, porque ya se sabe que va a tener una condena, no sabemos la cantidad de años, pero sí va a existir una condena. Y la situación de estas personas, que se habla en principio de tres personas, en principio estarían en libertad, seguramente se va a seguir investigando. La familia de esta chica cuestiona mucho a la fiscalía que intervino. Una madre con un agarre increíble que la pudimos ver varias veces en los medios. Sí, que estuvo peleando durante varios años, esto ocurrió en el año 2014, o sea que ya pasaron varios años y, por supuesto, todo el mundo sospecha de que este tipo de crimen no lo pudo haber cometido una persona sola, sino que tuvo que haber sido ayudado por otras. El cuestionamiento de la defensa de este chico es, que si bien tiene razón en algunos puntos, es que en la etapa investigativa es verdad que la fiscalía no actuó de la manera que tal vez hubiese sido mejor para la causa, porque, a ver, no se sabe todavía cuál fue el lugar a donde la trasladaron a esta famosa casa. No se sabe tampoco cuál fue el motivo de la muerte. Se habla de estrangulación, otros dicen que no, más que nada por el estado de descomposición que estaba el cadáver de esta chica al momento en que la encontraron. También se hablaba de abuso sexual, este fue un tema que lo planteó también la familia. No se pudo conseguir un veredicto por parte del jurado que siguiera adelante con esto, porque también, volvemos de vuelta a lo mismo, de la forma en que la encontraron, fue muy difícil de determinar si existió o no existió abuso sexual. Todo se basa prácticamente en el relato de esta testigo clave, esta testigo Melody, que fue la que declaró que abusaron de ellas y que la trasladaron incluso hasta... Y que pudo ver incluso cómo a Melina la colocaron en una bolsa y todo el proceso de arrojarla donde se la encontró después. Exacto, toda esta declaración fue muy cuestionada, de hecho tiene un proceso por falso testimonio esta testigo porque se desdijo un par de veces. En principio dijo que la habían arrojado en el arroyo Morón, en José Lón Suárez, después fue encontrada no en el arroyo sino en un descampado donde no había signos de agua ni nada. Entonces hay muchos cuestionamientos con respecto a este testimonio, pero hubo otros testigos que declararon, por ejemplo, un policía que era el que lo llevaba detenido a este alchavito, donde él espontáneamente le contó una versión un poco más lavada de la situación y le dijo que en realidad Melina se había golpeado la cabeza y decidieron tirarla. Pero bueno, a ver, esta persona estaba al tanto de lo que pasó, más allá de que haya un poco dibujado la situación y después en el lugar donde estaba detenido hay otro testigo que también estaba detenido en la misma comisaría que lo escuchó relatar cómo fueron los hechos, no sé si era compañero de celda o estaba cercano y también declaró y todo esto terminó por... Es decir que ya tenemos dos testigos que hablan de una declaración de esta persona. Todo esto terminó por convencer al juicio por jurado, al jurado que estaba, que eran de 12 personas y decretar por unanimidad la culpabilidad de esta persona. ¿Qué causa cae sobre este chavito? La causa que se lo acusa en este momento es homicidio preterintencional. Esto quiere decir que se cometió el homicidio, si bien no existió la intención, se llegó a la muerte de esta persona porque se habla de que no tenía la intención de hacerlo, pero bueno, el resultado fue la muerte de esta persona y privación ilegítima de la libertad con coacción con arma de fuego porque la testigo M lo que manifestó es que la estuvieron apuntando con un arma de fuego para que no se resistieran y de hecho una vez que estaba fallecida Melina, cuando las trasladan a este lugar para arrojarla en esta bolsa, también tenían un arma de fuego y bueno, estos son los hechos que manifiesta la testigo y veremos qué pasa de aquí en más, si se puede conseguir dar con el resto de las personas y por supuesto si la defensa apela a esta situación y puede demostrar y revertir la situación porque volvamos de vuelta a lo mismo, depende del lado que nos pongamos, si nos ponemos del lado de la persona que fue declarada culpable, hay un poco de razón en la defensa en que no existen suficientes pruebas, esto es un hecho real, no existen pruebas, por ejemplo, del lugar donde estuvo, el auto que la trasladó a ese lugar tampoco hay pruebas, no se sabe, no le encontró nada. Exacto, no se sabe cómo fue la muerte, no se sabe si hubo abuso o no abuso, entonces toda esta situación seguramente va a permitir a la defensa que apele esta decisión, pero la realidad al día de hoy es que tenemos una culpabilidad que seguramente el juez va a estimar en poner una pena que en algunos medios estuve viendo que hasta 25 años de prisión, yo lo escuché al abogado de la familia hablando de que él considera que en promedio serán 11 años de prisión, pero bueno, todo esto en los próximos días se va a determinar a ver... Definir. Exacto. En base a esto, Gastón, que decías, ¿no? De la falta de pruebas, que es de donde se está sosteniendo ahora la defensa de quien está acusado, de quien, bueno, ya por juicio, por jurado tiene este cargo, hablan de un peritaje ambiental, solicitan un peritaje ambiental en la casa de la familia de Melanie, ¿no? Sí, no, lo solicitan en la casa de la familia del imputado. Del imputado. Porque quieren establecer que, primero, no tiene antecedentes penales, el lugar donde vivía es una familia, en teoría, trabajadora, entonces lo que plantea la defensa es decir, bueno, está bien, lo declararon culpable, vamos a buscar atenuantes. Tiene un hijo con problemas de desnutrición, tiene una pareja que tiene un embarazo de alto riesgo, él vive en un lugar que pertenece a una familia trabajadora, no tiene antecedentes penales, entonces todo esto lo que busca seguramente la defensa es tratar de darle una idea, un marco al juez que va a determinar la cantidad de años que tiene que pasar en prisión para ver si sirve como un atenuante para que no sea tan cantidad. ¿Sirve o no sirve de atenuante? Veremos a ver qué pasa, ¿no? Qué pasa y qué es lo que determina el juez. No debería influir esta decisión porque si esta persona realmente cometió este hecho debería tener todo el peso de la ley y que se haga justicia, pero veremos qué pasa de acá en más. En la próxima audiencia, además de determinarlo, el abogado de la familia va a pedir una pena estipulada en años, que es lo que te comentaba recién, que él estima un promedio de 11 años, que todavía no es definitivo, veremos qué es lo que plantea en el momento de la audiencia. La madre de Melanie, ¿qué es lo que opina en base a la posible condena en años? Bueno, la madre, yo también tuve oportunidad de escucharla en un par de entrevistas y se siente un poco discriminada, un poco abandonada, sobre todo por el Estado y sobre todo por la Fiscalía que intervino, que en un momento decidió directamente, por falta de pruebas, no continuar la acusación. A ver, vamos a aclarar otra cosa. Es el primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires que no interviene un fiscal. Para que la gente entienda, siempre en una causa penal tenemos un fiscal, que es el que acusa, que pertenece al Estado, y tenemos a la parte querellante, que sería el abogado que representa a la familia, en este caso puntual, y tenemos siempre dos partes acusando. Por un lado tenemos a un fiscal, que pertenece al Estado, y por el otro lado al abogado querellante, y por el otro lado tenemos al abogado defensor, que representa al imputado. En este caso se da la particularidad que no tenemos a ningún fiscal sentado en una silla ayudando al abogado de la familia a la acusación con respecto a esta persona. Y la decisión esta es porque la Fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes, entonces lo que hizo el abogado de la familia es jugarse la última carta que tenía y continuar adelante y decir, bueno, la Fiscalía no va a llevar adelante la acusación, yo la voy a llevar adelante y yo voy a llevar testigos para aprobarlo. Y esto fue lo que hizo, de hecho hizo un alegato final donde toda la sala incluso lo aplaudió y consiguió que el jurado determine la culpabilidad. Muy bien, Gastón, muchas gracias completísimo. Y bueno, después veremos cómo continúa y qué condena se dicta. Lo vamos a actualizar en cuanto esté. Muchas gracias por estar con nosotros.